Llegó lo que tú querías Y ahora te lo traigo, quédate en el pasillo Que este ritmo está sabroso, oye mira bailador Arranca con tu pareja que la rupa se formó Arranca con tu pareja que a mi ritmo llegó Bailador, ahora mi ritmo llegó Bailador, saca a tu pareja que ahora llegó el rumbón, rumbón Bailador, ahora mi ritmo llegó El mundo entero lo va a gozar porque ocho hay más se lo viene a interpretar Bailador, ahora mi ritmo llegó Mueve, mueve tu cintura morena Aunque lo bailen uno, lo bailen dos Bailador, ahora mi ritmo llegó Arranca con tu pareja que a mi ritmo llegó Este ritmo sí que está bien gustoso Bailador, ahora mi ritmo llegó Oh, 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 máquina holandera Baila con la banda como usted quiera Bailador, ahora mi ritmo llegó Dale vuelta, dale vuelta Y no te pierda el compás Uy Y en la conga el hombre en el factor Dilo, baby Anda Llegó, llegó Ahora mi ritmo llegó Con un swing bien sabroso para que lo bailen dos Ahora mi ritmo llegó Con el permiso de los mayores traigo el tremendo Ahora mi ritmo llegó Para que pueda bailarlo no te quedes sin gozarlo Ahora mi ritmo llegó Eh, 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 que flor sabroso Ahora mi ritmo llegó No te vengas de mi padre No te vengas de mi padre No te vengas de mi padre que esto ahora se encendió Ahora mi ritmo llegó Mi ritmo sabroso A ti te vengas de mi padre que esto ahora se encendió Para que pueda bailarlo Y aprovechar la ocasión Baila, bailador Agárrame si puedes Baila, bailador Baila, bailador Baila, bailador Aquí traigo mis abocos, con mi tumba y mi bombón Baila, baila, bailo Banco Quiñón en el títulos, baila, baila Bogkia Yete en el tambor, baila, bailo Lume Rodríguez en el bal, baila, bailo Montuñando a Ricky llegó, baila, baila La una gracia en la tira, baila, baila Ángel Fernández lo acompañó, baila, bailo Arti Belén en el trombo, baila, baila Plancky Bárquez intervizó, baila, baila Bailador, baila ahora, baila, baila Exo ahora se encendió, baila, baila Lo que usted esperaba, baila, baila Mi ritmo llegó, baila, baila Ocho más con su gusto, baila, baila, baila Y si no lo bailaste, te perdiste el vacilo